Buenas, vamos ahora otra vez de viaje. Sí, otra vez. Tras una hora de retraso, marcamos. Estamos ya en el clocha móvil, así es como lo hemos bautizado. Este viaje por la Toscana lo decimos en julio del 2018. Empezamos visitando primero Pisa, luego Luca, Pistoia e hicimos tres noches en Florencia. Todo iba de puta madre. Pero en Florencia me di cuenta que la tarjeta de memoria de la cámara principal estaba defectuosa. Por lo tanto los videos y las fotos se estaban guardando mal. No pude hacer otra cosa que cambiar de tarjeta y así que todo lo filmado anteriormente se perdió. Pero a lo hecho pecho. Y vamos a mostraros una parte de esta interesante región italiana. Clocha Kultur Toscana. ¡Bienvenidos a la Toscana! En nuestra ruta de recorrido pueblos toscanos profundamente, en el siglo XIII. Tienes un canto al conservar enteramente su muralla medieval construida en el siglo XIII, 1213. Lo más importante aquí es visitar la muralla donde estamos ahora, pero está en restauro. Solamente hay un trocito muy pequeño. Muy pequeño que es este. Es decir que son dos euros y medio. Y la verdad es que lo guay de aquí es darle toda la vuelta por el perímetro que se podía hacer y se podrá cuando esté preparado. Se construye para defender la República de Siena del expansionismo de lo que era la República de Florencia. No está en la frontera, pero sí que está en una zona de paso muy importante de aquella época que era el camino. La vía franciscana actualmente se conserva, es una de las rutas de peregrinaje para ir a Roma. Si os animáis, se construye como finalidad militar. Pero finalmente en el siglo XVI cae Siena en favor del gran ducado de la Toscana, que es Florencia. Pero ya se conserva todo este municipio así de encantador. No hay nada más que visitar. O sea, este algear es muy, muy turístico, muy popular. Con la entrada, con la misma entrada de las murallas, se puede acelerar al museo, que es un museo de armaduras medievales. Es interactivo, se puede tocar, jugar, sencillito. Hay sombra, pero hace calor. Y con esto ya creo que acabamos la cita rapidita a Monterricioni y seguimos la ruta toscana. Siena se merece bastante tiempo para verla. Es un ejemplo precioso de pintura gótica de escuela sienesa. Es un desparrame. Fue la primera vez que se representaron personajes desnudos desde la época clásica. ¡Suscríbete al canal!